Porque este fin de semana ya hubo definiciones, Chile Vamos decidió votar rechazo. Sus principales partidos, Renovación Nacional y la UDI, han dicho sí, rechazo, pero queremos cambiar la constitución. ¿Será sí o no será sí? Hay muchas preguntas que están dando vuelta y queremos pasar a conversar de este y otros temas con nuestros siguientes invitados. Saludamos a Fernando Atria. ¿Cómo le va, Fernando? Hola, Fernando. Abogado constitucionalista, parte de la convención. Buenos días. Y Bernardo Fonteyn, economista, también parte de la convención. Hola, Bernardo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá. A ver, aquí hay muchos temas, aprobar, dicen algunos para reformar, otros dicen... No, no, rechazar para reformar. No, aprobar para reformar también. Ah, también, sí. Aquellos que dicen, vamos a aprobar este texto porque es lo mejor que puede pasar, pero una vez que el texto sea aprobado, vamos a proceder a mejorar, si ustedes quieren algunos aspectos, lo ha dicho el propio Agustín Esquella, si es que es posible, mejorar detalles de la convención. Siempre se puede. Otros dicen de la constitución, otros dicen no, hay que rechazar. Algunos dicen para reformar y otros dicen para cambiar la constitución, como lo ha planteado el propio presidente de Renovación Nacional. Esos son parte de las conversaciones que se han visto. Bueno, todo es perfectible, decía un personaje alguna vez, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, tenemos dos pesos pesados de la convención y lo digo así porque ustedes se han llevado titulares, discusiones interesantes y en este programa no solo nos gusta ir al fondo, pero también nos gusta desafiar a nuestros invitados. El siguiente desafío consiste en que en una pregunta general nos respondan en un breve tiempo por qué. Son 30 segundos, parto con Fernando Atria y la pregunta es la siguiente. ¿Está conforme usted con el texto, con el borrador? ¿Por qué? 30 segundos. Gracias, buenos días. Porque la nueva constitución, sí, estoy conforme, porque la nueva constitución es acerca de crear nuevas condiciones de la convivencia para todos. En que todos veamos que la convivencia cede en beneficio de todos. Yo creo que es parte de lo que llevó a la crisis. Y entonces tenemos un Estado social y democrático de derecho, tenemos una nueva relación entre el Estado y las regiones, tenemos una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación con los pueblos indígenas. La constitución es acerca de nuevas relaciones sociales y políticas para poder restablecer las condiciones de la convivencia política y social. Tiempo. Estuvo bien, Fernando Atria. En 30 segundos, una explicación completa del borrador. Ese es el desafío. Pero bueno, misma pregunta, la tenemos aquí desplegada en pantalla. ¿Está conforme con el borrador de la nueva constitución? ¿Por qué Bernardo Fontaine? 30 segundos. Ahora, ya. Bueno, muy buenos días. Yo partí muy inspirado en hacer una buena constitución. Y desgraciadamente hemos llegado a un mal texto. Un mal texto porque uno se pregunta, ¿esta constitución nos une? No, nos divide en plurinaciones, nos divide por distintos tipos de personas. ¿Esta constitución nos va a llevar a una mejor calidad de vida? No, porque no hay ninguna posibilidad de un despegue económico o social con lo que contiene el texto de la constitución. Y al final uno hubiera deseado una constitución hecha con un corazón bien chileno. Y eso no es lo que uno observa. Ya, pero no alcanzó a decir si iba a aprobar o rechazar. Bueno, tal y si va a hacer lo segundo. Yo no he tomado todavía la decisión. Ah, no tomado. Yo estoy empeñado a que efectivamente tratemos de hacer lo mejor posible. Y que este texto quede lo menos malo posible. Ahora, todavía falta armonización y todavía falta... Es que lo dijo el profesor Esquella hace unos días en una entrevista en otro canal. Y él decía que todavía hay cosas que se pueden cambiar en CNN. Quiero preguntarle, si usted cree que hay cosas que se puedan cambiar y en función de eso usted podría cambiar su apreciación de lo que está diciendo. Por supuesto, yo creo que el grado de privilegio a los dirigentes políticos de los pueblos originarios, ni siquiera a los pueblos originarios, porque fíjate que esto es tan increíble que la constitución no deja que los pueblos originarios tengan democracia, que elijan sus propios líderes, que tengan sistemas de propiedad privada, sino que los obliga a actuar en forma comunitaria. Y en definitiva yo creo que ese enfoque es profundamente equivocado. Por supuesto que yo estoy a favor de darle un espacio a los pueblos originarios que no han tenido. Pero creo que este es un país mestizo, este no es un país Bolivia. Y aquí lo que estamos tratando es hacer es un peor Bolivia. A ver, ¿qué dice usted, Fernando? Este concepto de la plurinacionalidad nos divide, al revés, reconoce a los pueblos originarios, porque hay toda una discusión para que las personas que nos están viendo hasta ahora puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional, finalmente, ¿no? Bueno, la plurinacionalidad es la reacción a una idea anterior, que es la idea de lo que se llamaba el Estado-Nación, que todos supongo que la escucharon en el colegio. Estado-Nación es la idea de que un Estado, una organización política, corresponde a una nación, a un grupo humano caracterizado por una historia, una cultura, un lenguaje, una religión, etc. Un proyecto común, pero fundado en esas características culturales, naturales, étnicas, etc. Y esa idea de que la estabilidad del Estado se asegura mediante la homogeneidad de la nación, evidentemente ha llevado, esto lo pueden entender fácilmente, a políticas de asimilación y negación de la diferencia. La idea de plurinacionalidad es afirmar que puede haber un Estado que sea común, una organización política que sea común, reconociendo la existencia política de diversidad, y entonces no una nación, sino diversos grupos humanos caracterizados por historia, etc. Esa idea de que es posible la diversidad de, entre comillas, las naciones, en un Estado que es común y que entonces le pertenece también a todas las naciones, de modo que ninguna nación se sienta excluida, enfrentada a la homogeneización, etc. Esa es la idea, y yo creo que esa es una condición fundamental para poder enfrentar el problema, el problema que tenemos con los pueblos originarios, de una manera que sea un poco más de largo plazo que mediante la represión. Ok, el objetivo se entiende, pero para que entendamos más todavía esto, ¿en qué países del mundo se organizan así? A ver, en términos de la palabra plurinacionalidad, no son muchos, pero en términos de la idea de que es posible tener un Estado compuesto por distintos grupos que tienen reconocidos ciertos derechos de autonomía, ciertos derechos en cuanto a sus posibilidades de usar sus propios criterios tradicionales para adjudicar sus conflictos, etc. Eso existe en muchísimos países, eso existe en Estados Unidos, eso existe en Nueva Zelanda, eso existe en Australia, eso es algo que se ha hecho cada vez más común. Chile no es el único país que ha enfrentado este problema. El proceso dicen, se inspiraron en Bolivia por la composición demográfica boliviana en donde hay una mayoría indígena. Esos son algunos críticos, otros dicen que se inspiraron en Venezuela. Pero claro, bueno, pero quedémonos con los bolivianos, que parece ser más ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Está efectivamente nosotros miramos a Bolivia como el referente para construir esta plurinacionalidad, dado que la composición allá, Fernando, es totalmente distinta a mayorías indígenas respecto a lo que ocurre en Chile. Sí, yo diría, por supuesto yo no puedo hablar por los 154, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las influencias que cada uno de los 154, a dónde cada uno miró, es algo que habría que montarle a cada uno? Yo diría que en general, en la discusión de la convención, no hubo mayor referencia a esa experiencia en particular, sin perjuicio de que probablemente detrás de algunas propuestas estaba, ¿no? Yo creo que había un esfuerzo por hacer realidad esto que como titular, hoy día todo el mundo dice. No, yo escucho a Bernardo, yo escucho alguna declaración que hizo parte de la derecha en la convención diciendo esta constitución es la oportunidad para cambiar la relación política con los pueblos originarios. Entonces, mientras nos quedamos en las generalidades, todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué quiere decir cambiar la relación política con los pueblos originarios? Bueno, por ejemplo, quiere decir reconocer que para la solución de sus controversias entre ellos, es razonable que puedan usar y sea reconocido que usen sus propios criterios tradicionales, etc. Perfecto, pero ¿cuál es la aprehensión que usted tiene respecto de aquello? Usted dice, aquellos que dicen que se va a producir una suerte como de fragmentación del país, que van a haber sectores, no cierto, autónomos por parte de los grupos originarios o de los pueblos originarios, ¿qué es lo que usted ve ahí? ¿Ve un peligro ahí? Claro, en primer lugar, lo que tenemos en Chile no tiene nada que ver con Bolivia, que fue el ejemplo y que yo lo oí muchas veces en la convención, porque aquí tenemos una minoría indígena que está totalmente integrada en las ciudades, no tenemos territorios indígenas. Entonces, lo primero que hace esta conducción es crear, inventar territorios autónomos indígenas que no existen. La mayoría de los indígenas viven en las ciudades y están totalmente integrados. Segundo, establece algo mucho más allá que todos los otros países, que es esta desigualdad ante la ley, que hay una justicia, no una, va a haber diez justicias indígenas que no se conocen siquiera, que se pueden aplicar a indígenas y a no indígenas, en todo tipo de materias. Tercero, resulta que los indígenas tienen un veto sobre las políticas públicas, porque se requiere el consentimiento de ellos para cualquier política que afecte sus derechos. Por ejemplo, una política de salud, por ejemplo, la existencia, la exigencia del pase de movilidad, tendría que haber sido aprobado por los pueblos originarios, podrían haber dicho, no, nosotros no aceptamos esto, y no habría habido pase de movilidad para ellos. Entonces, si hay que expandir un camino, para inventar un camino, tener un tendido eléctrico, también ellos se podrían oponer. Entonces, ¿por qué los chilenos vamos a estar sometidos a una casta privilegiada? Eso yo creo que es un absurdo. ¿Por qué ellos van a tener escaños reservados, donde no hay una igualdad básica de la democracia, que es un hombre, un voto, una mujer, un voto? O sea, Bernardo, ¿la plurinacionalidad no tiene sentido en este texto? No, yo creo que el reconocimiento cultural a los pueblos, el dejar de ningunearlo, el incorporarlo, el darles estas soluciones económicas a sus problemas de pobreza, incluso, por supuesto que es muy necesario. Pero esto va mucho más allá de lo que hubiera soñado cualquier pueblo indígena, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es totalmente desproporcionado. Es desproporcionado. Y es decir, que no tiene sentido para los chilenos que dos personas que cometen el mismo crimen sean sancionados por justicias distintas, de manera distinta. A propósito de eso, porque todavía no está claro, y hay muchas leyes, Fernando, que sí se van a tener que hacer después para empezar a funcionar como carta magna, ¿no? Propiamente tal. Y probablemente el sistema judicial es una de las cosas que más dudas genera en la población. ¿Cómo debiese funcionar para que no pase lo que dice Bernardo a su juicio? Bueno, primero yo diría, yo volvería a esta idea. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ese va a ser el nuevo primer artículo de la Constitución después de, yo espero, el 4 de septiembre. Que sea un Estado democrático de derecho quiere decir que esas cuestiones no son decididas por la Constitución, en buena parte. O sea que se habilita, a diferencia de la Constitución que conocíamos, esta es una Constitución que busca habilitar a la política democrática. ¿No? Es una Constitución larga, es verdad. Pero si uno la lee, ve que en realidad las decisiones importantes no están tomadas ahí. O sea, no. Ciertas decisiones fundamentales están ahí. Va a haber derechos sociales. Se reconoce el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, que no está hoy día en la Constitución, a la seguridad social, etc. Se reconocen esos derechos, pero hay distintos modos en que esos derechos se pueden organizar. Lo mismo pasa con la justicia indígena. Ya. Es decir, ¿cuál es el sentido aquí? El punto, lo que ha sido imposible hasta ahora, es el reconocimiento político de los pueblos originarios. Es decir, reconocimiento de sustancia política. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Durante 30 años ha habido esta demanda de reconocimiento. Sí. 30, en realidad 200, pero bueno, los últimos 30. Durante 30 años ha habido esta demanda de reconocimiento de los pueblos originarios. Y ha sido negada precisamente con argumentos como los que hizo hoy día Bernardo. No, no se deben reconocer los pueblos originarios. Hay que tratar las cuestiones de pobreza, de cultura, etc. Pero la existencia de los pueblos como pueblos originarios, como diferenciados, eso hay que negarlo. Y eso, creo yo, es parte de lo que ha llevado a la crisis. Te dijo algo muy importante, que quiero saber su opinión también ahí, Bernardo. Él dice, la Constitución va a partir con la siguiente afirmación. Chile es un Estado social democrático de derechos. ¿Usted está conforme con que la Constitución parta? Sí, le gusta la idea de un... Bernardo, ¿le gusta a usted la idea de un Estado social de derechos? Pero antes que eso, yo creo que el problema que tiene la Constitución es que no reconoce los pueblos originarios. Por supuesto que estamos todos de acuerdo en eso. Los reconoce como naciones. Entonces resulta que produce una división ahí, entre los chilenos. Y esa división no es lo que quieren los chilenos. Por eso estamos todos sorprendidos y relativamente preocupados y espantados por esto. Porque ¿qué sentido tiene dividir Chile? ¿Por qué no podemos tener un corazón chileno común? Ahora, vamos a... Pero parece que tienen algún punto de acuerdo, pues. Porque yo he escuchado tanto al Partido Renovación Nacional que el... Yo no soy de ningún partido. No, no, pero te entró por el Cupo Renovación Nacional. Sí, sí, es verdad. Y también al presidente Laudi, hablar de Estado de Derechos. O sea, hablar de derechos sociales. Es que nosotros no habíamos visto... Vamos a ese tema. En otros tiempos, a Chile vamos, hablando definitivamente de un concepto, como le digo, que era más propio de la centroizquierda. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo y está conforme con que la Constitución parta reconociendo ¿Los derechos sociales? Se decía que no existían los derechos sociales. Que eran una... ¿A dónde? Sí, que era un armado intelectual que no era efectivamente real. ¿Constitucionalistas? ¿Eran individuales? No, no, no. A ver. Casi todas las constituciones hay derechos sociales, en la que nos rige actualmente también. El punto es cómo se escriben y cuáles son las definiciones. Pero decir derechos sociales es como decir que hay leyes, digamos. Es algo obvio. Es algo obvio, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que es muy importante y creo que hay una demanda muy sentida por derechos sociales más potentes. Ahora, yo siento que la Constitución no cubre eso, desgraciadamente. Porque cuando se establece el derecho a la vivienda, que es un derecho nuevo, ¿no es cierto? Que no está en la Constitución, a pesar de que se construyen viviendas sociales y hay un apoyo del Estado a que las personas sean propietarias, ¿no es cierto? Lo que indica que no basta solamente con los derechos sociales para cumplir políticas públicas, ¿no? Bueno, en el tema de la vivienda, desgraciadamente establece el que tengan derecho a vivienda, pero no un derecho a vivienda propia. Ni siquiera hay una mención a que haya una preferencia por la vivienda propia. Y de hecho el gobierno está planteando ahora una política de arriendos. Yo creo que es muy equivocado, porque yo creo que las familias chilenas tienen que ser... Fernando, perdona que no interrumpa, porque, mire, queremos mostrar una escena del presidente de la República en parte de su gira con Justin Trudeau, que fue bien simbólica en varios temas, pero se relaciona un poco a lo que estamos hablando. Porque este gobierno, le gusta a quien le gusta, hayan votado por él o no, tiene una agenda transformadora o de reformas que busca, al margen de lo constitucional, pero evidentemente ligado a eso, avanzar en derechos sociales más profundos, si usted quiere. Y podemos estar de acuerdo o no, insisto, pero plantea el tema del derecho a la salud, con un sistema único de salud, en sintonía con lo que está en la Constitución, pero esta se podría rechazar, pero tiene eso, tiene avance en el tema de vivienda, y efectivamente, por otra parte, tenemos que crecer, tenemos que tener la plata suficiente para alcanzar esos desafíos. Pero es interesante que se da... El presidente aplica una suerte de respuesta justamente a propósito de lo mismo, pensando en que sus ministros acá en Chile están diciendo que va a ser mucho más difícil sacar adelante su programa y sus reformas si el día de mañana, o sea, con la Constitución actual, es decir, necesitan probablemente una nueva para avanzar más rápido. Miren, escuchemos al presidente y seguimos conversando. No sé qué podrías pensar sobre mí o nosotros o nuestro gobierno, porque muchas cosas han sido dicho, como si vamos a ser el próximo Maduro o cosas así. Eso no es verdad. Nosotros realmente creemos en democracia. Nosotros realmente nos levantamos en el respeto de los derechos humanos. Y nos estamos pragmáticos en entender que necesitamos un Estado de salud, pero un Estado de salud no es posible sin el sector privado. Ya, esta es una conversación que le estaba teniendo evidentemente con empresarios, inversionistas en el área, en distintas áreas, particularmente en la minería también. Pero... Canadiense, canadienses que invierten en Chile. Canadiense, también, y bueno, y chilenos presentes. Pero el punto es, habla de Estado de bienestar, habla de que no es Maduro, pero tiene una lógica justamente a propósito de lo que estábamos conversando, derechos sociales, que algunos entienden eso, ligado a lo que es un Estado de bienestar, en fin. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente. Establecer derechos sociales, como lo dijo el ministro Montes de este gobierno, establecer orientaciones. Nadie puede esperar que con un derecho social escrito en la Constitución se le solucione el problema. Y para que se le solucione el problema, ¿no es cierto?, o sea, para que la persona tenga salud, por ejemplo, en fin, o atención de salud, mejor dicho, evidentemente tiene que haber recursos. Desgraciadamente la Constitución no tiene ni una sola línea que ayude a que Chile despegue económicamente. Al revés, lo que se hace es demoler las ventajas institucionales que tenía Chile. ¿Qué tendría que decir para que eso fuera así como hizo usted? Lo que tendría que decir, por ejemplo, si vamos a la minería, la minería es el sueldo de Chile, ¿no es cierto?, es una de las actividades más importantes. Bueno, la minería tenía un estatuto en la Constitución que establecía que la inversión minera tenía ciertas protecciones en la Constitución, que lo que ayudaba era a traer inversión minera. Y ahora no las tiene. Ahora no las tiene. ¿Por qué? Porque se votó en contra. ¿Pero qué tipo se votó en contra? Se eliminó toda la parte de la minería. Entonces, resulta que eso, ¿qué significa? Que vamos a tener menos inversión minera. Hoy día que el cobre está en las nubes, debiéramos tener un boom de inversión minera. ¿Y dónde está ese boom? A ver, preguntémosle a Fernando, ¿se eliminó efectivamente? ¿Queda la minería desprotegida? ¿Se demuele lo que ya había? Constitucionalmente desprotegida. Constitucionalmente hablando, por supuesto, de eso estamos hablando. A ver, quedan ciertas reglas que fijan las bases mínimas del estatuto minero y lo demás va a quedar entregado a la ley. Y entonces las compañías que vienen a invertir en Chile sabrán que en Chile tienen que funcionar del mismo modo en que funcionan en otros países. ¿Por qué? Porque esto, digo, con un estatuto fijado por ley. No es la Constitución. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que es condición del desarrollo que la Constitución decida cosas y las excluya de la discusión. Pero eso no es lo que pasa en otros países. Las empresas que van a invertir a Australia no necesitan un estatuto constitucional de la minería. ¿Por qué nosotros necesitamos un estatuto constitucional? ¿Por qué nosotros necesitamos que estas cuestiones queden removidas de la discusión? No. Vamos a tener un estatuto minero que va a continuar el que existe hoy día porque aquí queda la ley y eso se reformará desde el punto de vista de una discusión que buscará responder a la pregunta de cuál es el mejor estatuto minero para un país como Chile. Lo que quiere decir, Fernando, si te entiendo bien es que tú dices, mire, en la reglamentación que se desprende si es que se aprobara la Constitución tú dices que la ley se encargue de eso. Eso es lo que te entiendo. Que la ley se encargue de fijar las condiciones de inversión minera. Así como la ley se encarga de fijar las condiciones bajo las cuales las personas podemos ir a la cárcel o no. Claro. Eso querría decir que un gobierno que se encargue de esta implementación de las leyes sería el encargado de esta proposición por ejemplo en el tema absolutamente minero. O sea, no solo el gobierno, ¿no? La institucionalidad democrática. El contexto. El contexto que solía llamarse democracia que nosotros... Ya, pero eso le preocupa a usted, Fernando. Porque la institucionalidad decidimos... Fernando, a usted eso le preocupa. Pero el punto... Le preocupa, ¿no? Claro, por lo que... ¿Por qué? Porque le preocupa la idea democrática. No, no me preocupa la idea democrática. Lo que me preocupa es no si la Constitución también se puede modificar y se aprueba democráticamente. Lo que pasa es lo siguiente, que perdemos. Porque tenemos hoy día un cierto sistema que ha sido muy conveniente para traer inversión minera. Y ahora vamos a pasar a un sistema más inestable. Porque no es cosa de que la institucionalidad... La institucionalidad también se debilita porque vamos a un sistema político que realmente es un experimento en el mundo, no existe ninguna parte, donde va a haber una sola Cámara al final que va a incidir en el tema minero. Y por simple mayoría se aprueba o desaprueban las leyes. O sea, se puede aprobar hoy día una ley y después viene otra Cámara de Diputados y la cambia por un voto. Entonces resulta que eso es muy inestable. ¿Ganamos con la instabilidad? No ganamos. Entonces eso es lo que yo encuentro que... Y lo digo en minería, ¿para qué decir cómo va a quedar la agricultura? Que queda colgando de un alambre porque no tiene derechos de riego. ¿Queda colgando de un alambre en la agricultura? No, por supuesto que no. ¿Pero cómo que no? Si no hay derechos de riego ahora. Si se aprueba la Constitución no hay derechos de riego. Es bien curioso lo que... Esta conversación porque no nos olvidemos. Este proceso constituyente surge porque la Constitución anterior llevó a una crisis. Se hundió. Y de verdad, hoy día es bien interesante esto. Todo el mundo, incluso quienes la defendieron por 30 años, conceden que la Constitución está muerta. Y estas no son ya mis palabras. Fueron, pero ahora son dos palabras comunes. ¿No? La Constitución está muerta. Es decir, la forma de convivencia política que se manifestaba en la Constitución de 1980 se hundió. ¿Se hundió por qué? Porque estalló. No se hundió. O sea, la razón por la cual se hundió es porque hubo un estallido, una crisis larga. Y resulta que ahora cualquier desviación de la Constitución anterior, o sea, si se cambia la estructura del sistema político, no es por supuesto unicameral, pero si se cambia la estructura, entonces eso es un desastre. Si se cambia la regulación constitucional de la minería es un desastre. Si se cambian los derechos sociales es un desastre. Si se cambia la nacionalidad es una visión apocalíptica. Pero eso es una caricatura. Evidentemente, hay aquí una visión apocalíptica, lo que hemos escuchado de Apocalipsis. Hay una visión apocalíptica. Pero déjeme terminar una cosa. Déjeme terminar una cosa. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué causó el desastre? ¿Qué causó la crisis? O sea, teníamos un sistema político aparentemente que funcionaba bien. Teníamos una relación con los pueblos originarios que funcionaba bien. Teníamos una regulación de la economía que funcionaba bien. Teníamos una regulación medioambiental, una relación con el medioambiente que funcionaba suficientemente bien. Porque todas estas cosas, cambiarlo, como lo está haciendo la nueva constitución, es un desastre. Pero eso supone que la nueva constitución, todo este proceso constituyente que se hizo para salir de esa crisis, lo que tenía que hacer era básicamente ratificar lo que teníamos. Entonces, ¿cuál era el otro sentido? No, no, no. Pero esto es lo siguiente. Si uno tiene un auto y el auto falla, no le va a poner ruedas de bicicleta. Y eso es lo que pasa con este texto. Esto es una... tiene constitución... Yo estoy muy de acuerdo en hacer cambios, pero cambios bien hechos. Y aquí hay muchos cambios mal hechos. Entonces, no podemos perder en la minería. ¿Para qué vamos a perder en la minería? Pero usted dice que un... ¿Pero qué es? Por ejemplo... ¿Qué tipo de auto es con ruedas de bicicleta? ¿No es un Mercedes? Es un auto que, digamos, que no tiene puertas. ¿Pero no es un Mercedes? No, al revés. Es un auto que no va a funcionar bien. Entonces, resulta que... ¿Ulada? No, ojalá fuera un lado. Es una mezcla de cosas. Es una mezcla de bicicleta con auto, con piezas de tractor, qué sé yo. Entonces, eso no funciona bien. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a la salud. Por supuesto, necesitamos mejorar la salud. Pero, ¿cuál es el cambio que ofrece la constitución? Un sistema único, estatal, donde las personas van a perder la posibilidad de elegir la salud. Hoy día, hay 6 billones de pacientes de FONASA que eligen atenderse en la medicina privada. Y 3 millones 400 pacientes de ISAPRE que se atienden en medicina privada. Oiga, eso genera inquietud, Fernando. Eso no va a poder ocurrir. Eso se votó, se rechazó. Se rechazó. Se rechazó, Fernando. Y ahora, déjame decir, entonces, ¿a qué va a dar este camino? A colapsar aún más el sistema público. Porque al final, todas esas personas ¿a dónde van a ir? Al sistema público. Entonces, ¿qué debió haber dicho? Debió haber dicho lo siguiente. Debió haber dicho que el Estado tiene que garantizar a todas las personas la posibilidad de elegir la salud. Los que tienen ingresos, obviamente... ¿Qué es lo que dice la constitución hoy día? No, no dice exactamente eso. No, porque el Estado no... Se garantiza, o sea, se asegura el derecho a elegir la salud pública. Lo que dice la constitución... Pero déjame terminar. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que la constitución actual no dice que el Estado garantiza el financiamiento, que es lo interesante. O sea, lo que se necesita es que las personas que tienen ingresos, por supuesto, pueden elegir por sí mismos. No se lo va a pagar el resto de la sociedad con impuestos. Las personas que no tienen ingresos tienen que poder elegir financiados por el Estado. Pero lo que necesitamos es buena calidad de salud, no una salud estatal per se. No porque sea estatal va a ser buena. ¿Alguien está feliz con la salud estatal? Ya, es que eso genera mucha inquietud, Fernando. ¿Qué responde usted? Bueno, primero un par de observaciones preliminares. Apocalipsis continúa, ¿no? Esto va a llevar al desastre. Pero, ¿cuál es el apocalipsis? Todo lo que acabas de decir. Segundo, lo que Bernardo dice que la nueva constitución debería decir es lo que dice la constitución actual. No, no dice eso. La parte importante del derecho a la salud en la constitución actual dice, la única parte de hecho que está protegida con acciones judiciales, etc., dice, toda persona tiene derecho a elegir entre la salud privada y la salud pública. O sea, de nuevo, la solución a la crisis que debería salir de este proceso constituyente debería ser, según Bernardo, una reiteración de la constitución. Te voy a decir que no es cifre tanto. Tercero, por supuesto que la nueva constitución no dice que habrá un sistema único estatal. Eso solo sale de los fantasmas que tiene Bernardo y la gente que piensa como él en la cabeza. No dice eso. Es decir, ¿qué puedo hacer yo aparte de decir vayan y vean el texto? No dice eso. ¿Qué sí dice? Dice que habrá un sistema común. Está bien. ¿Cuál es la idea de que hay un sistema común? Bueno, de que haya un sistema orientado a atender las necesidades de salud de toda la población y que sea que tienda a ser porque esto es una cuestión progresiva que tienda a ser ciego a las capacidades de pago de cada uno y entonces que las capacidades esto es lo que significan los derechos sociales que hay ciertas dimensiones de la vida educación, salud, seguridad social, vivienda en la cual vamos a hacer lo posible colectivamente para que lo que cada uno puede aquello a lo cual cada uno puede acceder no esté determinado por lo que cada uno puede pagar. ¿Es ese espíritu el que queda ahí? Pero eso es lo que queda en la constitución. Es que esta es una cuestión bien importante ese es el espíritu y no es una cuestión que se va a conseguir al día siguiente pero por así decirlo al decir Chile un estado social y democrático de derecho y reconocer estos derechos sociales Chile se pone una meta se pone un camino que es vamos a hacer lo posible para que la educación que reciben los niños de Chile no dependa de cuánto se pueden pagar sus padres para que la salud que cada uno recibe no dependa y eso que supone supone sistemas unificados no únicos no estatales de hecho el texto de la constitución es explícito y por eso me sorprende lo que dice Bernardo cuando dice estatal es explícito en decir que los prestadores privados de salud participarán del sistema o podrán participar en las condiciones que fije la ley ¿cuál es la idea de las condiciones que fije la ley? es que los derechos de las personas no dependan de lo que quiera o no el prestador es decir resulta que en la ciudad de Osorno todos los prestadores que podían prestar la prestación de un aborto en las tres condiciones hicieron la objeción de conciencia entonces las mujeres de Osorno tenían que viajar tenían que ir a Puerto Montt imagínense ese viaje de una hora ¿y por qué tenían que ir a Puerto Montt? a pesar de que las leyes reconocían el derecho porque justo tuvieron la mala suerte de que los prestadores privados hacían toda objeción de conciencia eso que los derechos de las personas dependan de lo que quiera o no quiera el prestador privado es inaceptable los derechos dependen de la constitución y de la ley por supuesto los privados pueden participar ¿en qué condiciones? si están dispuestos a asegurarle a todas las personas que los derechos que asegura la constitución y la ley ¿qué cosa más natural que eso? el que eso no nos parezca natural y nos parezca que es un camino al apocalipsis yo creo que muestra parte del estado en que nos dejó la constitución de 1980 pero espérate hay varias cosas primero la constitución actual no garantiza el financiamiento para que las personas puedan elegir ¿no es cierto? y ese es el gran déficit y resulta que lo que yo quiero es que una señora que se cae y se quiebra la cadera se opere bien y rápido en el sistema privado en el público en el que corresponda en el que sea pero que sea bien ¿no es cierto? y eso es lo que deberá garantizar este sistema este sistema no lo garantiza porque en fondo lo que hace es eliminar que las cotizaciones vayan a un sistema de seguros tipo ISAPRE ¿no es cierto? y trasladar todo al estado el estado va a administrar todo ¿administra bien el estado? no administra bien puede incorporar a los particulares puede ser eso dice la constitución pero le puede poner condiciones tales que no puedan participar en la realidad se lo puede restringir al mínimo y no permite a las personas elegir la salud ni tampoco la posibilidad ¿por qué dice que se prohíbe elegir? eso se votó Fernando y se rechazó ¿pero dice que se prohíbe elegir? se rechazó ¿pero dice que se prohíbe elegir? se rechazó no está ese derecho ahí no está ese derecho entonces vamos a quedar en manos de una simple mayoría de un congreso que un diputado usted dice que los hechos prohíbe elegir pero no es que diga se prohíbe elegir no pero no se prohíbe elegir pero se votó se votó en contra pero los hechos usted dice que va a generar lógico porque no está incorporado en el sistema eso lo que está incorporado y lo que han oye pero si vamos vamos más cerca la ministra de salud lo anunció y el ministro George Jackson dijo que necesitaba la constitución para eliminar el sistema de salud que tiene elección entonces vamos más cerca a eso vamos entonces yo digo cuidemos la salud por supuesto mejoremos la salud por supuesto pero mantengamos que las personas puedan elegir la salud que más los cuida me parece obvio y eso no está en la constitución eso no está en la constitución y que es lo que está entonces perdón y para terminar lo que va a quedar aquí es lo siguiente vamos a volver al sistema más antiguo que había en Chile y que consiste en lo siguiente va a haber un sistema único público estatal de regular calidad a mala para la mayoría enormemente de la población y los que tienen más ingresos esos si van a tener la medicina privada de lujo y vamos a tener más desigualdad entonces y que va a ser particular 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 hoy día una persona de FONASA se puede atender en las mejores clínicas ¿no es cierto? y eso no va a ocurrir y eso es una pérdida es una pérdida y por eso es tan importante también comentarlo más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el texto o cómo funcionó finalmente este nuevo proceso ¿no? está compuesta por 78 hombres 77 mujeres el promedio de edad es de los 44,5 años el menor tiene 21 el mayor 81 59 de los miembros de los 154 son abogados ¿estoy bien? ¿voy bien? voy más o menos 7 son estudiantes de derechos 20 convencionales son profesores 9 son ingenieros 5 son periodistas 6 fueron integrantes del Congreso Nacional 9 fueron anteriormente autoridades de gobierno entonces ¿qué significa? Bernardo el único economista ¿no? así es claro hay médicos también ¿pero qué significa serenotito? ¿por qué topamos en eso? mira yo creo que la señora Nancy tiene toda la razón aquí el problema central es que esto no es una constitución que sea un proyecto de constitución que sea la casa de todos ¿no es cierto? aquí ni la centro izquierda ni la derecha fue incorporada nunca entonces aquí tenemos una constitución un borrador de constitución ultra que claro se aprobó con más de dos tercios de todos constituyentes ultra o sea el borrador es ultra exacto entonces ese es el problema que tenemos y por eso que no representa toda la ciudadanía y eso se ha reforzado más cuando el gobierno el ministro Jackson el presidente dice yo necesito esto para llevar a cabo mi programa o sea la constitución es un atajo para ayudar para hacer más fácil la aplicación de su programa de gobierno bueno las constituciones no son para eso las constituciones son para los próximos muchos años no pueden ser un atajo para un gobierno entonces esto es un programa de gobierno al final y por otra parte el partido comunista que nos dice nos dice la batalla de las batallas es el plebiscito yo que horrorizado con esa frase porque yo digo una constitución es para unir para que todos nos sintamos representados con reglas comunes y si hay una batalla perdón a la mina si hay una batalla bueno hay ganadores y hay perdedores la única pregunta que le hago entonces ¿cuál es el problema de fondo? uno es ese problema y el otro problema es que la constitución no enfrenta bien los grandes problemas de la ciudadanía en el tema de seguridad ciudadana lo que vamos a tener es un debilitamiento fuerte de la posibilidad de combatir la delincuencia el narcotráfico la violencia en el tema de las pensiones nueve de cada diez chilenos piden que la constitución garantice que sus ahorros previsionales van a seguir siendo su propiedad la constitución no dice eso y de hecho se votó en contra n veces como 18 veces 17 veces hay un punto súper clave que usted ha sido bien protagonista en este punto entonces resulta que tú dices que pena que esta constitución no refleje lo que los chilenos quieren es que es muy importante ese punto que usted plantea tenemos que despedir a Nancy muchas gracias Nancy por habernos dado su opinión pero claro por supuesto gracias señora Nancy espérame no la despida que no se vaya señora Nancy señora Nancy usted cree que este proceso de nueva constitución nos ha dividido un poquitito más o estábamos ya demasiado encrispados porque como podríamos hacerlo para mejorar lo que usted dice que se necesita reformar la constitución si es que ganara el rechazo por ejemplo sí absolutamente dividido porque yo encuentro que después del 4 de septiembre no va a dejar más dividido ahora por ejemplo si yo voy a volver a reiterar lo mismo que chileno se sabe la actual constitución en paralelo cuál es la comparación que se está haciendo todos los chilenos ignoran la constitución actual a lo mejor en algunas muchas cosas va a quedar lo mismo y lo otro que usted está haciendo una síntesis o un desglose de todos los constitucionales hay una cantidad importante de gente muy muy joven y a veces eso creo que no no es tan conveniente porque falta la experiencia no le da tanta confianza no da absolutamente no me da confianza bueno es la opinión sincera de los ciudadanos de Nancy en este caso de Puerto Montt y que nos encontramos acá y que afortunadamente tuvo el tiempo para responder estas preguntas yo voy a seguir por acá rescatando justamente la opinión de la gente muchas gracias Buen día Chao Chao Nancy Saludos a Puerto Montt pero es que tenía que contestar Fernando porque Fernando lo que dice Bernardo respecto al fondo de pensiones dice nos queda asegurado porque ese tema es súper relevante para la ciudadanía la plata es mía o no es mía la plata de los fondos de pensiones ¿Qué han asegurado los fondos existentes? Sí por la sencilla razón de que el dinero es inexpropiable ¿Cuánto del justo precio de mil pesos? mil pesos entonces yo no puedo no se puede expropiar el dinero que está en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorro o en una cuenta de ahorro previsional entonces esa cuestión ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estatuto de los ahorros hasta ahora? está solucionada creo yo otra cosa por cierto es cómo va a ser el sistema para adelante y aquí es bien insólito la posición de Bernardo porque lo que Bernardo dice es la nueva constitución debería haber asegurado que el nuevo sistema de pensiones va a descansar en capitalización individual o sea que debería lo que él esperaba era que la nueva constitución constitucionalizara ordenara por mandato constitucional que el nuevo sistema de pensiones fuera de FP y yo ¿Qué hace la nueva constitución? ¿Decide que va a ser de FP? No ¿Decide que no va a ser? No lo que dice es establece los criterios el sentido los principios un principio de suficiencia un principio de universalidad etcétera y lo demás va a quedar a la discusión política porque esa es una discusión en que Bernardo y yo tenemos posiciones distintas y las personas que nos ven tienen posiciones distintas por eso lo invitamos porque tiene posiciones distintas y la pregunta es cómo esas posiciones distintas se solucionan en un régimen democrático exactamente la solución de Bernardo es que la constitución la fije la clave como le gusta a él por supuesto o sea con capitalización individual con ahorro privado y que eso quede para siempre y que entonces nosotros los ciudadanos no podamos discutir cómo queremos organizar reorganizar un sistema pero ahí tenemos una portada que fue bien polémica Bernardo quiero saber si usted la sigue compartiendo los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales hubo bastante comentario crítica porque decían que usted estaba en una fan apocalíptico y como que no estaba diciendo la firme entonces o tergiversando lo que decía que le digo esto fue parte de una serie de y lo hablamos de hecho respecto de una entrevista en un momento que se estaba aprobando un sistema donde no había propiedad de los ahorros expresamente ahora ¿qué es lo que sucede hoy día? que yo no comparto el optimismo de Fernando porque en definitiva por una simple 50 más un voto digamos o sea una simple mayoría de la Cámara de Diputados puede aprobar una ley donde los ahorros nuestros acumulados pueden pasar un fondo colectivo pueden ser administrados por el Estado si son administrados por el Estado no somos dueños porque el Estado va a poder en definitiva hacer lo que quiera con ellos entiendo que la actual Constitución tampoco dice que son inapropiables no efectivamente pero la gran diferencia la gran diferencia es que hoy día hay un gobierno que quiere que los ahorros acumulados y así lo han expresado el Presidente los ministros todo lo ha expresado el convencional Stingo el convencional Baradín han dicho todo esto que está en la Constitución va camino pavimenta el camino para una reforma de pensiones que en la cual los ahorros acumulados siguen nominalmente propiedad de los trabajadores pero son administrados por el Estado luego el Estado va a poder hacer con ellos lo que juzgue el prudente basta que se compre bonos del Estado con la plata de los trabajadores para que se haga de la plata en definitiva y por otra parte los ahorros futuros las cotizaciones futuras que son fruto de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo de nuestro sueldo y son nuestras no son del Estado no van a ir a la cuenta individual de cada uno de nosotros independiente que haya o no haya FP uno puede cambiar eso por supuesto sino que van a ir a un fondo del Estado van a ser administrados el Estado y el Estado se va a quedar con la rentabilidad respectiva y además lo que si dice el artículo de la constitución es que ni los ahorros acumulados ni los futuros van a ser heredables y eso me parece que es malo para las personas y esto no lo pido yo lo piden 90 y tanto por ciento las personas en las encuestas fue la iniciativa popular con más firma con mi plata no entonces ¿por qué no hacerle caso a la gente? eso es lo que me voy a contar ¿por qué no se le hizo caso a las personas como dice Bernardo? se le hizo por supuesto y la convención lo que hace es contiene una regulación del derecho a la seguridad social que yo estoy convencido que representa mucho más a lo que las personas realmente quieren pero claro la cuestión Bernardo cuenta la historia hasta la mitad porque dice el sistema primero nadie ha dicho y nadie ha sugerido de verdad nadie que sea importante como una predicción de lo que va a pasar que se van a expropiar los fondos acumulados los fondos acumulados no se van a tocar por supuesto ahora Bernardo nos está diciendo que antes lo decía yo nunca hablaba la palabra expropiación nunca ya no vamos a ser dueños de los fondos antes decía no vamos a ser dueños no vamos a ser dueños si el Estado lo administra bueno no antes decía no vamos a ser dueños ahora dice no si vamos a seguir siendo dueños pero el Estado lo va a administrar y eso es lo mismo que no ser dueños lo cual es absurdo porque es como lo sabe toda la gente que tiene plata en el Banco del Estado plata manejada por el Estado pero es voluntario bueno da lo mismo pero el punto es lo que tú estás diciendo si lo administra el Estado no es nuestra y eso yo creo que es un sinsentido entonces ya entonces la cuestión ya no es no vamos a ser dueños ahora es no los va a administrar el Estado o los va a administrar el Estado etcétera pero el punto es el sistema de pensiones es acerca de pensiones y claro como se hace un sistema de pensiones que sea capaz de satisfacer los principios que ahora van a estar en la Constitución y que son principios universales de la seguridad social suficiencia igualdad universalidad etcétera como se hace por cierto que hay discusión a diferencia de Bernardo yo no descalificaría esa discusión hay gente que cree razonablemente que un sistema de pensiones tiene que descansar fundamentalmente o únicamente en ahorro individual en lo que se refiere al pilar contributivo eso no existe prácticamente en ningún país pero bueno está bien hay mucha otra gente y muchos otros países es que tienen sistemas en que no tienen un pilar de ahorro individual hay otros que tienen sistemas mixtos esa es una discusión que por qué no la podemos tener por qué han pasado 10 o 15 años de discusión sobre el sistema de pensiones y no se ha avanzado nada en esto porque esta es una discusión que está en los hechos está imposibilitado y esto no estoy haciendo afirmaciones esto estoy simplemente constatando un hecho precisamente para saltarme el problema de cuál es la causa el hecho es que llevamos 10 o 15 años hablando sobre pensiones sobre transformación significativa en pensiones y no se ha avanzado esta constitución lo que pretende es crear condiciones para que eso sea posible por cierto cuando eso sea posible va a haber discusión y entonces van a haber los que como Bernardo quieren un sistema de que eso solo sea ahorro individual y habrán otros que están más cerca de lo que es común en el mundo esa discusión o sea la pretensión de Bernardo de que la constitución excluya esa constitución y diga no el sistema de pensiones siempre en el pilar contributivo va a descansar en ahorro individual para siempre eso es excluir una discusión central él además dijo que la rentabilidad de los fondos se la va a quedar el Estado eso es así la rentabilidad de la plata ahora administrada por un ente estatal se la queda el Estado bueno yo creo que ya hemos escuchado suficiente para ver que la digamos todas estas predicciones de Bernardo son fundamentalmente apocalípticas pero todo lo que va a pasar es bien interesante no hay espacio para Bernardo en cosa de yo no estoy en desacuerdo con esto habría sido mejor esto otro no la cuestión es no se hizo como a mí me parecía que debía hacerse por lo tanto lo que viene es la catástrofe no hay ninguna catástrofe toda esta conversación lo que prueba es que no se puede aprobar por aprobar pero si gana el apruebo no es catástrofe no yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es otra cosa lo que estoy diciendo es que nosotros queremos un cambio en la constitución para algo mejor no para algo peor en el caso de las pensiones en el caso de las pensiones terminamos peor porque teníamos una constitución que no garantiza que lo que no es que lo pida yo lo piden todos los perdón ¿qué está la frase? ¿que no garantiza quién? no garantiza que los ahorros previsionales sean de los trabajadores ni los acumulados ni los futuros ¿y la constitución actual lo garantiza? dice que no puede haber pero espérate es que la gran diferencia es que primero cuando se hizo la constitución no existían los fondos de pensiones pero no lo garantiza la constitución actual y segundo hoy día tuvimos 90 votos o sea le faltaron 13 votos para establecer un sistema en que borraba las cuentas de los trabajadores y establecía un sistema de reparto en lo cual no hay propiedad no hay herencia no hay rentabilidad de los fondos para los trabajadores o sea no se aprobó no se aprobó se rechazó eso no se aprobó pero entonces ¿qué es lo que uno necesitaba en la constitución? uno hace una constitución para protegerse del poder inmenso inconmensurable del estado entre otras cosas y entonces resulta que ahora vamos a depender de una ley como lo dijo vamos a depender de una ley simple el argumento es lo que se votó y se rechazó pero obviamente es importante lo que se votó y lo que no se rechazó la gente que piensa eso que no es lo tuyo existe en este país también por supuesto que existe y eso ¿por qué no van a poder votar como quieran? afortunadamente esa posibilidad que cerraba en un sentido contrario a la actual está bien esa posibilidad que cerraba la cuestión se rechazó y yo no voy a decir es tan grave que se haya rechazado no al contrario que haya quedado abierta pero no habría sido mejor pero no habría sido mejor no habría sido una ganancia para los chilenos asegurar los ahorros de pensiones es que eso lo quería preguntar porque usted habla mucho de asegurar los ahorros pero este sistema nuevo o como está pensado constitucionalmente la idea ¿va a pagar mejores pensiones? porque al final del día es el problema que ellos tienen malas pensiones yo pienso que no ¿por qué? porque resulta que aquí en el fondo hay dos temas uno es el ahorro individual que proviene de las cotizaciones que va a la cuenta de cada cual pero resulta que el sistema de pensiones ya cambió radicalmente en ese sentido yo no comparto lo que dice Fernando que no se ha avanzado nada se ha avanzado no lo suficiente pero se ha avanzado porque hoy día hay una pensión base garantizada o sea hoy día todos tienen un piso de dignidad de pensión cosa que no existía se aprobó en febrero ¿no es cierto? un proyecto del gobierno pasado entonces cosa que yo venía viviendo hace mucho tiempo entonces resulta que hoy día todos los chilenos digamos excepto los sectores mayores de ingreso tienen un piso de pensión base garantizada de 186 que va a 190 y tanto que por supuesto ojalá fuera más alto y en el tiempo habrá que subirlo pero eso pone un piso por tanto ya no es cierto que cada uno se ataca con su propia uña eso no es cierto sobre eso está la pensión que viene del ahorro de cada cual que en mi opinión hay que subir ese ahorro y cotizar más evidentemente hay muchas otras cosas que cambiar yo cambiaría la institucionalidad de la AFP y otras cosas y por otra parte necesitamos entonces más un siempre todos los sistemas necesitan solidaridad nadie puede pensar que el ahorro individual va a ser el único sistema esta solidaridad hoy día se plasma en Chile a través de la pensión básica garantizada que hay que irla subiendo pero para subirla hay dos maneras de subirla uno que se suba con rentas con impuestos generales que me parece la manera más justa porque todos pagamos impuestos y los que más ganan más pagan o como les gusta el sistema de reparto fondos solidarios el proyecto del gobierno lo que ha defendido Stingo lo que ha defendido el presidente es un sistema donde los trabajadores son los que aportan sus cotizaciones para subir las pensiones de otras a mi parece que eso es una forma injusta porque solamente una solidaridad entre trabajadores y además tiene un problema que como vamos siendo cada vez más vieja la población chilena no es financiable fíjate que la presidenta Bachelet dijo en Chile no vamos a poder volver a un sistema esto se llama técnicamente de reparto por el problema demográfico bueno esa fue la gran discusión también que estuvo con la comisión Bravo pero esa es una discusión que no corresponde ahora que estamos hablando de la constitución o sea nótese el detalle de lo cual estamos discutiendo si pero corresponde por lo siguiente me permite si el punto es la constitución que tiene que hacer en cuestiones como esta que son cuestiones en las cuales aparentemente a diferencia de Bernardo yo reconozco que hay posiciones distintas y que son posiciones que tienen entero y perfecto y legítimo derecho a ser planteadas entonces la pregunta es ¿cómo la constitución trata estas cuestiones? hay quienes creen que si la constitución no constitucionaliza mi visión como dice Bernardo entonces es la catástrofe o la visión contraria esos 90 votos ya yo creo que afortunadamente la constitución o las normas que se aprobaron toman una posición distinta que es estas cuestiones se garantiza el sentido de la seguridad social los principios a los cuales la seguridad social tiene que estar orientada ¿no? y después la pregunta ¿cómo esos principios se realizan a través de la organización de un sistema de pensiones? eso no puede quedar entregado a la decisión de una cosa como la convención la convención no está en posición para andar diseñando un sistema ¿a qué queda entregado? a un procedimiento a un proceso político en el cual todos los que piensan como Bernardo los que piensan como yo y los demás también van a estar incluidos y eso es la cuestión fundamental permíteme una cuestión final por lo menos de mi parte aquí yo fui la semana pasada fui al día de la república italiana que el embajador italiano tuvo la amabilidad de invitar saludos a Mauro ¿qué se celebraba ese día? se celebra el plebiscito que aprobó la constitución italiana pero ese plebiscito no solo aprobó la constitución italiana ese plebiscito era un plebiscito que tenía una opción entre monarquía y república o sea así de grande ese plebiscito tuvo un resultado del 54% 54% o sea 46% fue por monarquía y por rechazar la constitución a celebrar hecha en una asamblea constituyente en Italia hoy día todos los italianos respetan su constitución ¿por qué? porque que la constitución sea la casa de todos no quiere decir que la convención va a producir algo que va a ser inmediatamente reconocido por todos porque en la discusión constitucional aparecen estas diferencias evidentemente entonces ¿cómo podría mostrar una constitución que deje tranquilo al que quiere que la constitución garantice un sistema de capitalización individual y al que quiere que garantice un sistema de reparto y al que quiere que deje la cuestión abierta a la política ¿cómo se puede hacer una constitución entre todos? entonces en ese sentido una constitución que espontáneamente sea apoyada por el 80% yo creo que es una perspectiva irreal pero una constitución que cree una política en que nadie sienta que las reglas están en contra de él como ha sido por los últimos 30 años en que la política es de todos y todas estas discusiones están abiertas yo creo que esa es la manera en que la nueva constitución va a lograr ser de todos un momento un momento